Tenemos el video que no viste respecto al encontrón entre el Pepín Gavica contra el Cuqui Juárez. En el transcurso del video te invitamos a ver lo que se dijeron ambas ex-glorias tanto de Barcelona como de Meleca. Video cortesía por el programa La Gambetta WQ. Y vos dijiste que yo también te pegué. También me pegaste, si lo haces mañana traigo el video. No te defiende, no te defiende. No, 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 para que te defienda. Conta que no se golpee. Y opina pues entonces ahí, ¿por qué no opinas? Opina pues. Porque se va a golpear, no quiere golpearse. ¿Quién me va a defender? A ver, dime, ¿qué pasó ahí? Orden en la sala. Pero dime, ¿qué pasó? A ver, Juan Carlos, tú vas de moderador. Ya, a ver, a ver. Pero aguárate un poquito, podréis hablar, pues. Pero aguárate, ¿cómo dice el meme? Pero habla, pues. Oye, escúchame. Pero habla, voy, habla. Tranquilo, Juárez, que yo te voy a defender. ¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar con el video, pues, tenemos varias novedades respecto a Barcelona. Lo que tiene que ver, Copa Libertadores. Además de la tricolor, muchas novedades y respecto al Bar Criollo. Bueno, además también del encontrón entre el Pepín Gavica contra el Kuki Juárez. Así que antes, te pido que me regales un super like. Y actives acá la campanita, que pongas en todas. Y comenzamos con el video. El peculiar momento entre el Pulpo e Iván Triviño. Mira lo que pasó durante el programa Ídolo TV. Video cortesía por Ídolo TV. Sí, una sola vez. Uno, dos, tres. Puedo sentir cada victoria, cada gol, como si lo pateara yo, que se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo. Vamos de nuevo, que este se me traba. Vamos, vamos, otra vez, otra vez. Uno. Puedo sentir primero y después puedo decir. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Puedo sentir cada victoria. ¡Hable bien, pues Pulpo! Cambia la letra. ¡Hable bien! ¡Hable bien, Pulpo! Vamos. Es que no hemos ensayado. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Puedo sentir cada victoria, cada gol, como si lo pateara yo, que se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo. La barra es mi posición, listo para ser el campeón. ¡Va Barcelona, hijo de... Su deseo por jugar en la MLS, la prensa internacional lo pone a Neymar en la Liga de Estados Unidos. La prensa internacional ha comenzado a especular cuál sería el destino del brasileño en caso de darse una hipotética salida del Paris Saint-Germain. Cosa que aún no es confirmada, pero que podría darse en caso de que los dueños del equipo decidan que al jugador se le acabaron las oportunidades. Por tal razón, muchos han especulado que la MLS podría ser una de las ligas que el astro auriverde prefiera emigrar. Al respecto, Neymar, en días pasados, hizo conocer en una entrevista con la prensa internacional que Estados Unidos tiene un torneo al que le gustaría ir. Se complican las aspiraciones de clasificar a cuartos de final de Champions League. El Villarreal de Pervia Estupiñán empate de local ante la Juventus. El Villarreal, con la participación de Pervia Estupiñán en la final, reaccionó en el segundo tiempo para lograr el empate contra Juventus uno por uno en el Estadio de la Cerámica, por la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Estupiñán ingresó a la cancha a los 79 minutos en reemplazo de Alfonso Pedraza. El ecuatoriano protagonizó algunas acciones por la izquierda intentando algunos desbordes y centros. Con este resultado, el submarino amarillo deberá salir a ganar en el partido de vuelta, el cual será de visitante este 16 de marzo, 15 horas. Confirmado Ecuador vs Argentina en el Estadio Monumental de Barcelona, la Comebola aprobó la petición de la Federación Ecuatoriana. La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que el partido entre Ecuador y Argentina se efectuará en Guayaquil, más precisamente en el Estadio Monumental de Barcelona. La FED emitió un comunicado en el cual aprobó el cambio de sede para dicho encuentro en estas mismas eliminatorias. Ya se hizo un cambio de sede, el cual fue ante Bolivia hace varios meses atrás. Este duelo está pactado para el jueves 24 de marzo y será válido por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Póngalo porque la Federación ya hizo oficial el partido entre Ecuador y Argentina en el Estadio Monumental. Imagínate que no se clasifique directo en Paraguay y acá en el Estadio Monumental. Ya está clasificado, cool. No, sí, pero que ya la FIFA lo ponga y oficial clasificado porque todavía no existe la celebración oficial del Estado. Ni aunque se caigan todos los aviones, ya está, olvídese. Pero falta la celebración de la gente, pues acá en Guayaquil con la gente en el Monumental y el aforo. Aquí vamos a venir, Ecuador y Argentina clasificados. Dice que ya el capitán Zapata aprobó el 60% de la Víctor Emilio Estrada para que la gente celebre. A Zapata todo el mundo se lo pasa por el zapato, ya. Ese Zapata, solamente para cargarse nos vive Zapata. Nadie le para bola. Tri, jugarante argentino en Guayaquil, dice la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Informa que se ha notificado a la FIFA y conmebol que el partido que entre nuestra selección mayor y su similar a Argentina valido por el 18 de fecha de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se disputará en Guayaquil. Se expulpo, parece locutor comercial. La ciudad 18 dice Ecuador versus Argentina, Estadio Monumental, Banco Pichincha, fecha martes 29 de marzo del 2022. Horario 18 horas con 30 minutos. Ciudad Guayaquil, ahí está. 18-30, 19-30, 20-30, la gente a las 8 y media va a estar lleno. La 9 de octubre, la Víctor Emilio Estrada acá en Guayaquil y la gente se va de celebración. Y de ahí sí esperar hasta noviembre para el Mundial de Qatar. El once ideal de la primera fecha, gracias a Ecuador te presentamos lo siguiente. Con Máximo Vanguera en el arco, Anangonó de Universidad Católica, Quiñones de Barcelona, Sainz de Técnico Universitario y Pitón de Emelec. Tapiero de Técnico Universitario, Sousa de Barcelona, Piovi de Liga de Quito, Zapata de Emelec, Díaz de Universidad Católica y Estupiñán de Técnico Universitario. Hijo de crack de Barcelona, es goleador en su equipo. El delantero la rompe en las formativas de segunda categoría. En las últimas semanas, el hijo del delantero, Gonzalo Mastriani, viene destacando en las formativas del club Sportpatria. Juega en la misma posición que su padre y quedaron campeones de la Junior League Ecuador. Y en la final metió seis goles. Además, fue goleador de la categoría sub-8. Emelec espera seguir en racha ante Independiente. Gustavo Canto hizo arranque en la Liga Pro. El defensa central argentino, Gustavo Canto, conversó con los medios de comunicación a la salida de la práctica diaria del club Sport Emelec. Y desde ya, asegura estar alistándose de la mejor forma, junto al resto de sus compañeros. Con el fin del partido del fin de semana ante Independiente del Valle en condición de visitante. Ah, bueno, lo que ya todos saben en la final. Nosotros vamos a jugar como tal y como venimos haciendo con lo que fue la primera fecha. Para nosotros van a ser tres puntos muy importantes de cara a todo el torneo. Nosotros, en vez de atacar, nosotros tenemos que estar viendo lo que está pasando alrededor. Para cuando nos contragolpen, como pasó en el partido anterior, estemos atentos a la segunda jugada. Fabián Bustos, ¿saldrá o no de Barcelona? El técnico contó la verdad sobre su oferta del fútbol brasileño. Desde Brasil, llegó la información de un supuesto interés del Santos en contar con el estratega de Barcelona, Fabián Bustos. Consecuencia a los malos resultados del equipo durante la presente temporada en Brasil. Precisamente, aprovechando la rueda de prensa que brindó el técnico argentino en la previa del compromiso ante Universitario por Copa Libertadores. El estratega comentó que en este momento está concentrado en Barcelona, pero a ningún momento descartó la oferta del Santos. Internacionales, especialmente de Brasil, que el conjunto del Santos lo tiene en nómina, lo tiene en lista para poder ser uno de sus entrenadores. Entonces, buen directo a la fuente, ¿le ha llegado alguna propuesta? ¿Y si le llega la analizaría? Bueno, ustedes ya me conocen. Mi mente, el 100%, 110% está pensando en el partido de mañana. No hay cosa más importante en este club que vivir el momento y el día a día. Y hoy estoy pensando en eso. Después, desde el momento que firmamos la representación a una empresa, obviamente que todos esos temas no los manejamos nosotros, lo manejan ellos. Y nada, Cristian, hoy por hoy estoy pensando en cómo hacer para doblegar mañana al rival y tratar de conseguir un buen triunfo para nuestra gente. De mal en peor, lo vieron a Michael Arroyo entrenando en un equipo barrial. De jugar en equipos como Barcelona y América de México, ahora el ecuatoriano lo vieron entrenando en el paucar de Peguche de la ciudad de Otavalo, equipo barrial de esa ciudad. El mejor jugador de Barcelona podría salir del equipo. Un gigante de Brasil está muy interesado en el volante de creación. Emmanuel Martínez, volante ofensivo de Barcelona, es seguido muy de cerca por el fútbol brasileño. Así lo confirmó el portal Globo Esporte en una de sus principales noticias del día. El Internacional está en el mercado para hacerse de los laterales solicitados por el técnico Alexander Medina en varios frentes e incluso uno de ellos es Emmanuel Martínez, delantero de Barcelona de Guayaquil de Ecuador. Los representantes del Internacional buscaron un agente de confianza de los empresarios de Martínez para informarle el interés que tienen en el jugador, a lo cual en los próximos días harán formal esta propuesta. El Internacional de Porto Alegre está muy interesado en contratar a Emmanuel Martínez. Ya hubo los sondeos, ya se le preguntó al representante. Creo que me parece que hay un nuevo entrenador ahí en el Internacional y que está interesado en Emmanuel Martínez. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo porque Emmanuel Martínez desde que llegó a Barcelona ha sido un jugador muy regular, muy muy regular y sobre todo en esta temporada está haciendo de las figuras. De las figuras en cada partido. Quizás el primero por ahí no se lo vio. No, a ver, si se va Emmanuel Martínez se va medio equipo, eso es la verdad. Te digo algo. Este es nuestro mejor jugador. Te digo algo, se descompone la banda izquierda totalmente. Se descompone todo, papá. Y hay que buscar un reemplazo, pero igual o mejor. Si es que esto se da. Ahora, hay que ver si es que, porque solo hay sondeos, si es que realmente llega una propuesta a Barcelona, Barcelona no lo va a aflojar por menos de 4 millones de dólares. Aparte que tienen que pagar restricción de contrato porque Emmanuel Martínez tiene hasta el 2023. Por último, Barcelona no lo va a aflojar si no más. Ahora, hay que ver otra cosa. En Brasil están que pagan buen billete. En Brasil hay billete. En Brasil hay billete. Entonces, es una posibilidad. Pero es una posibilidad real, cuidado. Exacto. Las dos cosas que han dicho desde Brasil, de Bustos al Santos y de Manuel Martínez al Inter de Porto Alegre, son opciones reales que no se han cerrado, que no se sabe si se van a cerrar, pero que sí existe el interés. Eso lo he averiguado el día de hoy con gente en Brasil pepísima, que tiene contactos pepísimas en Brasil. Entonces, vamos a ver cómo avanzan los días y si se dan o no se dan estas dos negociaciones. Hay una posibilidad bastante fuerte. Ahora sí. El Bar Criollo en el fútbol amateur. Mira como el juez central revisó la jugada de gol. Por el compromiso de la Liga amateur en Tunguragua, un evento trascendió en las redes sociales. Al observarse que en el compromiso entre Liga Condensan y Menotti había video arbitraje bar. En el mismo se puede ver cómo el juez central hace la señal que irá a chequear la grabación de la jugada, que no toma ni un minuto para su decisión y anular la anotación tras un offside. Con esto, ayudaron a evitar errores y ser más rápido en la Premier. Así lo mencionaron los aficionados al fútbol en las redes sociales. Se va a acercar al Bar. Sí, pide Bar. Sí, señor. Uno a uno entonces, vamos al segundo. Otra vez la jugada chequeó Bar. Se viene el Bar, el árbitro central del partido, el señor del Salto. Va a analizar el Bar, señor ahí, señores. Le va a retroceder la imagen. Muy bien. Regresa el Bar y manifiesta que no hay gol. Anulación de gol por posición adelantada. Posición adelantada. La gente no entiende las dudas. Crack de la tricolor la está rompiendo con el FC Barcelona, el ecuatoriano en el once ideal de la Masía. El ecuatoriano integra el once ideal de la semana, luego de ser figura en la última fecha contra el complicado Unificación Bell Beats. Recordar que hace varios meses atrás, se habló de un interés por parte del PSG de Francia y otros equipos de Alemania que lo tenían en la mira a Diego Almeida. Pepín Gavica se fue a las trompadas con el Kuki Juárez. Ambos jugadores comentaron respecto al enfrentamiento del clásico del astillero de Glorias. Durante el programa, la gambeta WQ, ambas ex-Glorias, tanto de Barcelona como de MLE, comentaron respecto al partido de Glorias del clásico del astillero. No te defiendes, no te defiendes, mamá. No, 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 para qué te defiendas. Conta que no se golpee, no se golpee. Y opina, pues, entonces, ahí. ¿Por qué no opinas? Opina, pues. Porque se va a golpear. ¿Ah? ¿No quiere golpearse? ¿Quién me va a defender? A ver, a ver. A ver, dime, ¿qué pasó ahí? Orden en la sala. Pero dime, ¿qué pasó? A ver, Juan Carlos, tú vas a desmoderar. Ya, a ver, a ver. Pero aguártame un poquito, podréis hablar, pues. Dictamina, güey. ¿Cómo dice el meme? Pero habla, pues. No, escúchame. No, 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 no. Tranquilo, Juárez, que yo te voy a defender. Ya salimos con lo tuyo. Medio, medio zafaste por ahí. Nada. Con el mismo cuento de siempre. Ya. Bueno, vamos a otro lado. Capaz que llamamos a Iván Hurtado. Porque por ahí el señor Pepín Gavica lo gambetió, pues. Al mejor estilo del programa, la gambeta. Dale, vos, yo lo estaba ahí. Él te está preguntando. No, vos. De ahí contesto yo. Viste que es un clásico. Se van a dar, ¿eh? Se van a dar, Beto. Se van a acabar dando tus mandes, ¿eh? No. Bueno. Escucha. El año pasado, que ahora son compañeros. Ah, bueno. Siempre, porque volvió el cookie. No, yo tengo una buena amistad con él. Vamos. Una buena relación. ¿Pero qué se dijeron? Me estás preguntando. Ya, Chati, estás cubriendo. Tírate el agua. Dale un momento. No, no, espérate, pues. Pero sí. Yo tengo una relación muy buena contigo. ¿Me vas a pegar un mandotón así? No nos llevemos, ñaño. No me contestaron nunca. Le digo. Escúcheme, escúcheme, señor Juárez. Está enojado. Yo ya lo conozco. No me contestó nunca. Nunca está bien. Pero sí me contestó el técnico y me pone Pepín. Eso es grande por parte de él. Bueno, está bien. Ah, sí. Entonces, yo nunca lo fui a buscar a él. Le pete una patada atrás. No, no. ¿Cómo que no? No, no diga. Pero, pero, pónmelo ya. Traigalo mañana para que lo ponga, enganchelo. Tengo que buscarlo. Ya. Pero ahí debe haber problema entre ustedes dos. No, no, no. Capaz que viene arrastrando un problema ustedes dos. Oiga, Pedro Quiñones, que es mi gran amigo, la primera que me fue, me fue tirando por allá. Y vos dijiste que yo también te pegué. También me pega. Es decir, mañana traigo el video. Un abrazo a Pedro Quiñones, que está en sintonía. Me escribió y me dice, está en sintonía, un abrazo para el Pepín. Y que no es culpa ni de Juárez ni de Gavica. Es la calentura del partido. No sé, eso dice acá. Mira, Erika, un saludo. Ahí está, para... No es verdad, Juárez. La verdad, Kuki, que antes se jugaba así. Era... Sí, clásico es clásico. Nadie quería perder, ¿no? Y la verdad que había hasta expulsiones y todo eso. Aparte de eso, Pepín, también... Yo no es que quiero hablar mal. Yo estoy hablando de lo que vos dijiste. De lo que estamos hablando de los partidos anteriores. Antes entrabas a la cancha y salías destrozado. Salías golpeado, salías con las medias rotas, salías con la camiseta rota. Bueno, a mí, no sé, me marcaban lo que me marcaban a mí. Me parece que tenían uñas, porque tenía todo arañado. En la casa le decían, ¿con qué gato andaste? El pretexto del mar. ¿Sabes cuánto lío tuve? Por eso... ¿Cuánto? Yo le hago pecho cuando la cancha. ¿Verdad? No, es verdad. No, no, es verdad. Hasta chupeteado estaba. Yo lo vi. No, no, es verdad eso. Escúchame, escúchame, Juárez. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita acá, poner en todas, regalarme un sublime y nos vemos en un próximo video, mis cracks. Topesín. Chao.